Esta actuación se la queremos dedicar, pero con todo el cariño y con todo el amor del mundo, a la comprensión, a la entrega total, al amor. ¿Qué resume todo esto? Esta actuación se la dedicamos a todas las madres que esta noche están aquí con los hombres. Que me den el día, con mis silencios, a todas las madretitas. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y esta canción se la dedicó mi marido Reco Santana Azulani. Y también para todos ustedes, para todas las madrecitas del mundo, que disfruten esta actuación y esta canción es para ustedes. Que me ha dado vida a mi corazón, con una sonrisa, una pierna, cariño, me tocas el alma. Que me ha caído el miedo, con ver mi respeto, con tu dulce mirada. Mi amor, en el pelo de todos, igual al mejor, con brazos abiertos, me brindas abiertos, siendo la deriva. Un poder con misión, en el regazo, amor, sin pedir es inusiva. Y aunque sabes que comparto mi amor, mi amor, mi alegría se te llena en los ojos al ver que a ti me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me muera todo cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, que bendición de verte aún en mi vida, si no estuvieras yo no sé que haría, seguro no habría, que no entendiera como tú. Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuánto te quiero, que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor, mi primer amor, mi amor, así no se puede callar, que sepa el mundo entero, cuantos de a mí te quiero, que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. No tengo conflicto, agarra el lugar, que me pasa, 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 que me pasa. Y aunque sabes que comparto mi amor, mi alegría se te llena en los ojos al ver que a ti me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me muera todo cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, que bendición de verte aún en mi vida, si no estuvieras yo no sé que haría, seguro no habría, que no entendiera como tú. Mi primer amor, mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuánto te quiero, que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor, un amor así no se puede callar, que se pasa el mundo entero, cuantos de a mí te quiero, mamá. Porque en el mundo entero, cuantos de a mí te quiero, mamá. gracias por ver el video, muchas gracias no, 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 como se merece un aplauso maldito otra vez para todas las madrecitas que tienen su vida oye, que chingada que nos quedó estar con esta bonita llorita en celebrar a todas las ganas y bueno, vamos a comenzar con la música esta noche, me imagino que traen muchas ganas de cantar con pesados toda la noche claro que sí, esta noche nos tocó un muy bienvenido, vamos a tener bastantes canciones pendientes que nos estuvieron pidiendo subimos de compras hoy en la tarde en el mall, bastante gente nos acercó a las mismas canciones canciones que esta noche nos vamos a agradecerles a los amigos a que se la pasen de Lolito a que se diviertan, a que ganan de toda la noche y a que griten toda la noche que bueno, amigos, pasen la bonita, bueno, vamos a continuar cantando un sistema de los temas que estamos seguramente tú quieres escuchar, tenemos cuenta, seguimos rendidos de tributo, tributo a la mujer esta canción también para todas las madrecitas y no nada más para las madrecitas para todas las mujeres en general, con todo el cariño del mundo, padrinos y México te quiero, te amo, te juro, te quiero, te quiero, te amo, te harás que en mi vida que en mañana sepan que con tu amor me siento grande, bendito y bien que te llegaste para cambiarme el mundo, para cambiarme el mundo, para siempre para cambiarme el mundo, para siempre ¡Gracias por ver el video! 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 Llegamos a cuenta de que usted suye lindo el domingo. La llamación y inspiración del equipo del santo para todos ustedes, que estamos juntos, mi amor. Un aplauso lindo para esta límite. Un aplauso bonito, bonito, bonito. Muchas gracias a la gente que viene a escuchar canciones del paulo del recuerdo del padre que pesa.